¡Suscríbete! ...con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Este es el equipo que hoy ilusiona a los hinchas del Independiente Medellín. Creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador. Líneas muy juntas, todo lo ejecutan a la perfección. Digamos, este partido puede ser ganado incluso desde la pizarra. Señoras y señores, pasen adelante que arranque el partido. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? Ojo que se viene ahí, bandera levantada. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Ha mandado la pelota lejos de su área. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. ¡Cool! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Vaya cabezazo, Mario! Se tenía que haber quedado tres días antes para pararlo. Veamos otra vez ese gol. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Pérez. Valencia. Pérez. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Necesita compañía. Lo presionan. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Interceptando el pase. Ha conseguido despejar la pelota. Es buena esa pelota. Jugada que no termina en nada. Alguien lo rechazaron fuertemente. Con la más avanzada y moderna tecnología. Acá le encontramos esto que se llama replay. Este sí que no se lo ha pensado, ni mucho menos. No eligió nada difícil. Solamente era embocarla. Y lo hizo por el medio y bien arriba. Un rego. Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario. Hacer podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Andrés Pérez. Bien señalada la falta por el árbitro. El árbitro que señala lateral para Independiente Medellín. Ahí está el arquero para llamar tranquilidad. Que no lo llame ya para su cumpleaños. Que le acaba de regalar una pelota. ¡Disparo peligroso! ¡Disparo peligroso! Cuando hablamos de estos clubes me gusta mucho ir a la historia. Marito, ¿querés entrar de nuevo en ese tema? Y tenemos que hablar de historia de los clubes. ¿Cuántas veces no escuchaste de grandes clubes fundados en un café? ¿Y las reglas que se escribieron en un café? ¿Y las reglas del fútbol también se escribieron en un café? Grandes clubes surgieron en cafés. Independiente Santa Fe también surgió en un café. ¡Gran cintro! ¡Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo! ¡Esa pelota se va por el costado y lateral! Víctor Giraldo. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Ha llegado bien al juego del contrario. Oportuna intervención levantando el balón. Valencia. Carlos Arboleda. Y se lo iba a darle. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Fácil recuperación del balón. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Ojo con esto! Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Alta la presión del rival. Dice el dicho a quien no... ¡Le pega ahora! Tapa el arquero y sigue. Pueden sacar ventaja de este lateral. Balón cargado de peligro. Parecía bueno el centro, pero termina con un rival. Corta bien esa pelota. Corta bien esa pelota. Lejos se va la pelota. Rechazo y sigue en juego. Ahí está la presión surtiendo efecto. Desde ahí le pega. Y ahí llega la pelota para quedar en la bolsa del arquero. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó, corrió la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Sin problemas para llegar a esa pelota. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Un pasero.